Subete No, subete tú solo, subete tú solo Subete, subete, subete solo Subete por favor, solo Subete solo, subete Subete, subete Ve, súbete, súbelo, súbete Subete, súbete Súbete Quienes que lo suba, dice Sube, sube, sube Ve, ve contigo, vete Vete Vete, ve contigo Bye Nathan Bye 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 Nathan Mira sacó la llave para prenderla Prendela Daña la llave Daña la llave Daña la llave para prenderla Prendela Prendela Dale, dale, dale 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 Ahí, ahí Mira, aquí Mira, ahí Dale, dale Para el perón, dile Adelante, mira Bye Bye Para el perón Para el perón Bye 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 Se puso tímido La llave para prenderla La llave para prenderla